qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como están les saluda ricardo escobar aquí queriendo preguntarles algo mientras ven estas imágenes con cristian platicamos mucho sobre qué les gustaría que mostrársemos en el canal sabemos que no todos los que nos ven aunque si la gran mayoría están interesados en la compra venta de animales es mucho de lo que nos dedicamos para mostrar lo que tienen los ganaderos para los posibles clientes pero a veces en los comentarios también nos piden tips de repente algo por ejemplo una amiga de colombia nos pide tips para por ejemplo como amansar un ganado que aquí le decimos está muy chúcar otros quisieran tips de cómo hacer un corral otros sobre alimentos otros sobre asuntos veterinarios y en realidad como es bastante material y esto es bien amplio nos gustaría que ustedes mismos nos dijeran ahí en la caja de comentarios qué tipo de temas les gustaría vamos a tomar nota de ellos y veremos cómo se los hacemos les hacemos vídeos al respecto que les gustaría en sí porque a veces pudiéramos hacer un vídeo que a nosotros nos pareciera pero este queremos algo que sea del interés de ustedes verdad al que les puedan dar muchos likes y donde podamos interactuar mucho así es que qué quisieran sobre tecnología por ejemplo de las ordenadoras automáticas asuntos de lo que usan los veterinarios de ecografía medicina trato de enfermedades de animales sobre cómo hacer un económico establo verdad aquí ustedes ven uno que tiene tubos de hierro pero algunos también son de madera sobre asuntos de mejorar la genética la idea es que usted nos ponga en los comentarios me gustaría que sacar a un vídeo de tal cosa y tomaremos nota y trataremos de hacerlos todos todos los que nos pidan porque entonces entenderemos que ese es el interés que ustedes tienen y precisamente a ustedes nos debemos o sea nosotros que hacemos los vídeos y como esto no se trata de un simple hobby de que lo hacemos para divertirnos sino que para para ustedes que nos ven y que son los que mantienen vivo este canal alguna vez quizás el inicio fue con algo que podría salir de nuestra imaginación pero a estas alturas son ustedes los que mandan así es que por favor amigos díganos qué es lo que le gustaría para que sacáramos más de tiangues ayúdenos porque entre todos haremos un bonito material para este canal así que estaré atentos a sus comentarios ahí lo dejo para que ustedes puedan comentar y suscríbanse si aún no lo han hecho ya casi llegamos a los 61.000 así que ojalá podamos llegar a ese límite saludos que tengan un bonito día y los leo